Por lo menos en el primer momento se sacaron la ventaja de dos goles. Ahí coincido, en el primer tiempo coincido. En el segundo tiempo, creo que lo peor que vi de gimnasia en el 2014. Sí, falta de idea, irresoluto, falta de efectividad. Miren cómo arranca gimnasia el partido. Rápido el movimiento de Arenero López, Saucedo, aparece Ivo Chávez. No entendí los cambios de Ragusa hoy día. Ivo Chávez jugó muy bien en el primer tiempo. Miren, encara Saucedo, trastabillándolo, habilita Chávez. La para con derecha, remata de zurda, pelota que se va a cruzar. Esto fue de movida, los 15 segundos. No llega Basolero. Pelota detenida para San Martín de Tucumán, con un Aníbal Medina, el zaguero que se comió la cancha. Tremendo el partido. Sí. Sorprendió con el esquema, ¿no? San Martín de Tucumán. Cacho Cielo armó 3-4-3, ese es el señor. Porque ellos tenían que venir a ganar. El año pasado vino a Salta en la última fecha y lo amargó a Central. Este año vino a Salta, dirigiendo... En este caso a Salta y lo amargó a Central. Esta jugada. A ver. Le queda al arenero solo, engancha solo, 4 contra el arquero. La teoría indicaba que había que pegarle al palo izquierdo. Él la quiere cambiar por la categoría que tiene. Y termina Pave rechazando. Y esta de Basolero... Pave y palo, ¿no? Sí, Pave y palo. La de Basolero. Que tenía que empujarla y se anticipa el marcador central que vos decías que tuvo un partido fabuloso. Para el peso a Basolero en todos los partidos, ¿eh? Salvo en alguno en el juego aéreo. Ignacia es Zárate y nada más en ataque, ¿eh? Era todo de gimnasio. El cabezazo es de Zárate, ataja Pave. Ignacia con las mejores oportunidades en el primer tiempo. Así se iba la primera parte. Cuatro situaciones contra alguna aproximación de San Martín. Pero atención, porque en el segundo tiempo, el santo de la Ciudadela va a tener esta jugada. Acá hay triple error. Primero. Esta es la otra jugada. Exactamente. Esta es la primera jugada de Lenzi, anunciando. Acá decíamos el triple error que deriva en el gol. Primero la forma en la que se despejó la pelota. Lo dejan encarar a Max. Va Chacana, arma esta jugada. Lenzi le da la cortina, le permite desbordar Suso, desflojo partido. Y el ratón Ibañez, el eterno ratón Ibañez, ponía el 1 a 0. Para mí el gran error es del Bocha Rodríguez. El Bocha aquí lo tiene que mandar a la tribuna. Con el alambrado, acá en este enganche. Es el cuerpo y afuera. No te van a cobrar penal. La pelota termina siendo, estando en la mano del arquero Perelman. Ahí, más allá de que coincido con vos, de que cuando arranca la jugada, tanto el arenero lo sigue al jugador y no lo voltea, como en el arranque de la jugada, López tampoco lo voltea. Mucha desconcentración. Entró Guglielmi en el segundo tiempo. Error feo de Ragusa porque lo hace jugar en un puesto en el que no se siente cómodo. Acá se va expulsado Maxi Rodríguez, no es la fiera, sino un homónimo que juega en San Martín. Pero hizo jugar a Guglielmi por la banda izquierda. Los centros de Guglielmi fueron a parar de 4 o 5 centros, 4 a la pileta, ¿no? A la pileta de las instalaciones del club de gimnasia. Lo buscaba por arriba, gimnasia, pero no tuvo muchos argumentos. Flojo segundo tiempo de Arenero López, muy impreciso y muy retrasado en cancha. Esta vez se encontraba. Yo coincido con vos con lo que decís de Guglielmi, pero el jugador también tiene que saber que si está impreciso y con la zurda no puede tirar al centro, tiene que enganchar para adentro, terminar en el mando a mando buscando un penal. Gimnasia no probó nunca de media distancia en el segundo tiempo. Sabemos que cuando un equipo se mete atrás, una de las armas es pegarle de afuera, un rebote, un tiro de esquina, una pelota que se desvía, puede darte la posibilidad del empate. Y aquí casi lo pierde 2 a 0. Sí, tremenda atajada de Perman ante el tiro libre de L. Escano. Gimnasia fue, pero sin ideas. En la última, López, Rodrigo, la metió al área, la intentó ganar Basoler, pero como en toda la tarde fracasó y perdió Gimnasia 1 a 0. Gimnasia 2 a 0.